Debe ser que la rabia es como la emoción Adrenalina El lápiz y la mina El papel, tu piel y la melanina Así es como me gusta Que les agote el trazo de la línea en medio de una rutina que frustra Larga e interminable en un cielo gris industria Doblándome al compás de los ramos de flores mustias que me dejas En torno al ritmo que me lleva hacia otro lugar donde puedo caminar en la vereda Sin la pena de dejar atrás un jardín que me llena de dolores e infinitos malestares dentro y fuera Úsame, sin conciencia, solo por el placer de divertirte pero no mates mi ausencia Sabes que la tuya me ha creado dependencia y hoy navego por mis dudas oyéndolas con latencia ¿Cómo quieres que me entiendas si tu mundo está en su órbita y el mío no tiene la relevancia necesaria Como pa' bailarte el agua naufragando en el intento a la deriva en el cortante horizonte Y su mar inmenso de pensamientos que mueren en las calas de mi mente Mal del valiente aquí no pueden ser ellos mismos Parece que les duele y se mienten Obviando que lo que los mueve es la corriente que los traga Y a ella le da igual lo que hagas Con tal de no morir en balde ven el baile de las dagas Las promesas incumplidas mataron el compromiso Y ahora con frío cabiz bajo no me fío del suelo que piso Mátame pero no me dejes malherido No soportaría no estar contigo Perdido en el olvido como un verso tachado Manchado de tinta y vino fumando de un filtro guarro Emesaba derrota convirtiéndose en condena Tiñéndome de negro al huir de su boca Que se iba y me dejaba que yo era el problema Me dijo te quiero y yo le dije nena córtame las venas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!